El panorama de la seguridad en los alrededores del Mercado Central no es nada alentador para los comerciantes. Aseguran que sus ventas han disminuido, pues las personas evitan llegar a comprar hasta su puesto. Influye varias cosas. Influye la inseguridad, el desempleo, todo eso influye mucho. Yo lo que hago es orarle a mi Dios y me vengo para mi lugar. A veces es bueno y a veces no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente los ve más tarde nunca. Así. La gente. Y salen. Ya ni le compran. Esta pequeña comerciante que por temor prefirió ocultar su rostro, nos cuenta que como medida de prevención llega a vender días sí y días no. Está molesto eso. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Prefiere venir unos días? De ahí el llamado a las autoridades para implementar mejores medidas de seguridad en la zona. Si aquí no hay, no he visto yo seguridad en ningún lado. Así que aquí mire pues, solo. ¿Te preocupa eso? No, pues claro, si así como está la cosa, está fregada. Pues he venido con miedo, he tenido tiempo de no venir por aquí, por el mercado. Porque tenía miedo de venir. Hoy he venido con un poco de temor. Porque seguridad no hay en realidad. Solo este año, en los contornos del mercado central, han sido asesinados más de 20 personas. Entre comerciantes, transeúntes, vigilantes y pandilleros. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.